De pronto el silencio Atrapa el momento Hay dos corazones Fundiendo secretos Ardiendo en el fuego Te miro a los ojos Y leo el deseo De decirte quiero En un beso lento Sin brisa ni tiempo Tengo tantas ganas De decirte lo que siento Ven dame tu mano Dame un beso lento Respiro en ti Puedo vivir Es tu aire que buscaba No me dejes salir Respiro en ti Soy tan feliz Y se frega el universo Cuando tú estás aquí En mí En mí En mí No me dejes salir